Lo cogotearon mientras cruzaba la calle. El objetivo de estos dos ladrones era quitarle el celular. Fueron varios segundos en los que forcejearon y finalmente obtuvieron el equipo. En este otro video se aprecia al mismo integrante de la banda esperar una distracción del conductor para robarle. Se trata de la banda delincuencial Los Malditos de Lucana, los que se habían convertido en el terror de todo aquel que transita por el Girón Lucanas y el Porvenir. Para estos sujetos no importaba si uno iba a pie o en un bus, a todos les robaban por igual. Utilizaban la modalidad de robo agravado, no descartándose que también cometan arrebato. Gracias a un minucioso seguimiento de la Policía Nacional, la banda fue desarticulada durante un allanamiento a esta casa del pasaje Alfonso Ugarte en La Victoria. Nos encontramos en Girón Lucanas. Este sujeto le ha cogoteado acá al señor queriendo robar sus pertenencias. El hecho se suscitó ayer aproximadamente a las 18 horas cuando estos individuos en banda terminaban de cometer un hecho exactamente en la avenida Lucanas. La policía irrumpió su guarida, se capturó a una banda integrada por cinco sujetos, entre ellos un menor de edad. Fueron identificados como Shirley y Alexandra Paredes Flores, Denilson Frank Olivera Nina Quispe, Justin Arturo Aikí Parguedas y Arturo Jampiero Guiutizado. Todos estos sujetos, incluyendo el menor de edad, tienen antecedentes por robo y hurto agravado. En esta casa se les incautó el revólver calibre 32 completamente abastecido y una réplica de pistola color negro. Además, estos equipos celulares, producto de sus atracos. Estos delincuentes fueron trasladados a la de Pincry de La Victoria para continuar con los procedimientos de ley. Estos delincuentes fueron trasladados a la de Pincry de La Victoria para continuar con los procedimientos de ley.